qué tal saludos a todos el día de hoy vamos a hacer una cirugía nuevamente de una prótesis de rodilla en la izquierda es una paciente que ya realizó todo su protocolo preparatorio y lo más importante es evitar el riesgo de infección en este tipo de cirugías para eso administro antibiótico antes durante y después de la cirugía además de que se tienen todos los cuidados como una valoración previa por el ginecólogo y una valoración previa por el odontólogo eso es porque las infecciones ocultas en la boca o en vías urinarias pueden viajar e implantarse en la prótesis recuerden que estoy a sus órdenes recuerden acudir siempre con un especialista saludos a todos un saludo Gracias.